Niños y las niñas de la patria, que viva esta patria grande. Aplauso a los niños y a las niñas, vale, ese regalo y esa sorpresa. Así es, presidente. Una sorpresa detrás de otro. ¿Qué hace esto aquí, Winston? Bueno, presidente. Vino arregladito, vale. Saludos, mi respeto, mi cariño y mi amor incondicional para este pueblo gigante, ¡el pueblo de Venezuela! Aquí está Winston, mira, Winston. ¿Qué regalo traes tú? No me has traído ningún regalo hoy. Bueno, presidente, le traigo una sorpresa. Usted sabe que en el año... Otra sorpresa. Otra sorpresa, otra sorpresa, sigue. Está sospechoso esa mirada que te trae. En el año 2013, en el año 2013, ese divo... Besos, los amo, los quiero. El divo de Juárez de México, Juan Gabriel, en el año 2013. El 22 de noviembre, en la noche, ya para su cumpleaños, el 23, nos visitó esa estrella que llevamos en el corazón y que llevamos en la mente por sus canciones que conquistaron el mundo, como lo fue nada más y nada menos que Juan Gabriel. Un aplauso para Juan Gabriel, que está en el cielo, pero está en nuestra mente y en nuestro corazón por siempre. Mira, déjame hacer un comentario inolvidable para mí. El día que hace tres años, una noche como hoy, estuvo aquí Juan Gabriel, fue una sorpresa. Yo venía de un acto con la clase obrera también. Yo no sé si era con ustedes que nos reunimos ese día, pero había sido un acto largo. En Pedival, y llegué yo aquí a Miraflores, a una reunión, cansado, porque había tenido como tres eventos ese día. Mira, ahí está el video. Y de repente, me dijo la almiranta, que era ministra para la presidencia. El presidente está de sorpresa aquí, en Venezuela, Juan Gabriel, y quiere cantarle las mañanitas y saludarlo. Bueno, qué emoción. Salgo yo y me encuentro con él. Conversamos y fue inolvidable. Así que hoy recuerdo este encuentro hace tres años, inolvidable. Y todo mi amor y mi recuerdo por este gran personaje de la canción mexicana, latinoamericana y mundial. Gracias por recordármelo. Ponle ahí el video. Mira, mira. Mira. Estas son las mañanitas y se las cantamos aquí. Y qué linda está la mañana en que vengo a saludar. Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. Seguro que sí. El día en que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la fila del cumpleaños, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, día a la luz, el día en los días. ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! De las estrellas del cielo yo quisiera bajarle dos. Una es para saludarle y otra para decirle a los... Volaron siete palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser su cumpleaños le deseamos felicidades. ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! e inolvidable que se vivió ese día, presidente del divo de Juan Gabriel aquí en la Casa del Pueblo en el Palacio de Miraflores hoy le traemos para cantarle al ahijado de Juan Gabriel una estrella internacional que se presentó con gran éxito en el imbatible del fin de semana en Sábado de Corazón la semana pasada y hoy nos dijo él por favor, yo quiero primero que nada felicitar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y segundo, si pudiera cantarle para mí sería un honor por eso le presento aquí a todos ustedes con amor y cariño de España a México de México a Venezuela y de Venezuela para el mundo Jazz de Bael Gracias Jazz probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que quieras tú volver me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre estoy en Venezuela y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy viendo demasiado se me olvidaba que habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy viendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise muchas gracias 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 muchas gracias